Autoridades de la Fiscalía del Estado registran casas en Campeche, del líder priista Alejandro Moreno. Él niega ser propietario de los predios e inmuebles cateados y califica su operativo como una farsa, una simulación y una puesta en escena. El gobierno de Estados Unidos anuncia que Ucrania ya está usando de forma efectiva y apropiada las bombas de racimo, lo cual desata críticas de varios países, pues dichas bombas ya fueron prohibidas en más de 120. El Gran Premio de México busca voluntarios que quieran ser parte del fin de semana de la Fórmula 1. Regístrate en el sitio web para participar en la ceremonia de apretura o evento cubriendo los siguientes roles. Experiencias al cliente, clientes premium, cuentas corporativas, voluntarios star management y voluntarios talento. Sabe aclarar que no hay pago por realizar la labor, pero sí valor curricular. Shakira enfrenta un nuevo problema fiscal entre los años 2012 y 2014. El Ministerio Público Español solicita para que la colombiana pase más de ocho años de cárcel y una multa de 24 millones de euros.